Qué maravilla, qué peticita, deliciosa, divina la carapulca. Sí. ¿Qué tiene esta carapulca? Es papaseca, maní, chancho. ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! Este es levantamuertos, ¿no? Este es una comida tradicional, muñeca. Sí, es tradicional. Bueno, acá busquen la empucuzana en la puerta del mercado durante años. Siempre he comido aquí y nunca me ha caído más. Ves, sí. Miren cómo lo hacen. Algo maravilloso. Todo impecable, todo rico y todo. Miren, el horno. Miren. Sí, aleña. No hay nada de gas, ni químicos, ni nada. Te la recomiendo. Y ella cobra. Ves, besitos. Ves. 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 Sí, aleña. Ves. 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 Ves.